Don José, feliz año. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, feliz año para todos. Dos de enero. ¿Cómo le pasó a usted, hombre? Yo, bien. Como hizo Byron... Ahí recordé una frase del poeta... ¿Pudió recordar frase? ...de Byron Thomas. Dice, la rabia que le tiene la gente a los alcohólicos que pueden tomar más que uno. Es envidia, no es rabia. Oiga, felicidades para todos. Espero que la hayan pasado bien. Oiga, ¿tú sabes quién le manda saludos? ¿Quién? Ulpiano Vergara. El Mechiblanco. El Mechiblanco. Estaba tocando ahí en el Sorti. Resulta que la nieta de él es muy amiga de mi nieta. Entonces, de allí el 31 para amanecer se iba para el Cocal. Es decir, que ayer estaba tocando en el Cocal. Allá en las tablas. Allá. Un saludo a ese gran acordeonista. Un ser humano, hombre. Qué clase de música, qué clase de persona. Agradable persona, don Ulpiano. A pesar de que no es muy elocuente, pero... Pero su acordeón... Habla por él. Habla por él. Te recuerda algunas piezas de él, ¿no? ¿Usted qué es? Bueno, el 6 de enero usted tiene de fiesta por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Yo recuerdo que había frases, aquella canción siempre de mi infancia. Ya viene llegando el piano Vergara y Lucho de Sedas. Como Lucho de Sedas es el cantante del conjunto del Mechiblanco. El Mechiblanco. Oye, ¿cómo ha mejorado la tecnología de nuestros conjuntos típicos? Un aparato que ponen ahí todo... No, no, ya es otra cosa. Desde aquel... Por cierto, que la primera vez que sonó un acordeón en vez de un violín fue en 6 de enero de 1940 en Macaraca. Y para los que se perdieron en el espectáculo del piano, tocó Senderito. ¡Epa! Una clásica de él. Oiga, el mundo, ¿cómo está girando? Arrancando el año. Dos presidentes mesiánicos en nuestro continente. Ayer tomó posición... Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Oye, que no sé si viste en la prensa, bueno, en la prensa italiana. Pues salió ayer que América Latina tiene dos presidentes de Luca. Ricardo Martinelli y Jair Bolsonaro. Y da la casualidad, la casualidad de que en algún punto de su vida ellos son primos. Los dos son Pardini por algún lado. Es decir, Ricardo Martinelli, su papá era Martinelli Pardini. Y Jair Bolsonaro también es Pardini. Y vivían las dos señoras Pardini, una junto a otra en Luca. Y eso lo resaltaba ayer la prensa italiana. Oiga, ayer al tomar posición, Bolsonaro dio dos discursos. Dos discursos con alto contenido ideológico, rechazando la ideología de género, rechazando el comunismo. Quisieron, hombre, un discurso de 1950. Bueno, creo que la toma del nuevo régimen de Brasil en 1964 no tuvo un discurso tan explosivo como ese. Y una multitud estaba ahí en Brasilia, la capital de Brasil, escuchando a este hombre. Y quien se robó el show fue su esposa, que usando lenguajes de señas, habló de la inclusión. Recuerda que Bolsonaro es un hombre que no cree en la inclusión. No cree en nada, es un hombre, que Reagan es un hombre que está a su izquierda. Su vicepresidente es un general. Así que era como recordar la vuelta al poder de los militares. Mesiánico. Pero en los discursos estuvo moderado, habló de que él no era un mesías, pero suenan como los ungidos, los mesías. Ayer se encarga él de la primera economía y el país más grande de nuestro continente, en medio de expectativas, con un discurso de derecha, ultraderecha, proempresarial, antisocial. Eso suena muy fuerte, hombre. Antisocial en el sentido de que ya el Ministerio de Trabajo no existe. No existe, ni el de ecología. Y entonces ya es una nación polarizada. Vamos a ver, ojalá, bueno, muy pro-Trump, el presidente Trump, como lo mencionó, le mandó inmediatamente un tuit. Estamos hablando de Pichera Quecher. De Pichera Quecher. Mientras allá en nuestro querido país de México, un país que a nosotros nos debe interesar, recuerda que México asumió, junto con otros países, ser el tercer usuario de nuestro canal de Panamá, el presidente Manuel López Obrador es acusado precisamente por un dirigente del ejército zapatista. ¿Se acuerdan de que usted le estaba hablando de ello? Decir que el presidente miente. ¿Sabe por qué? Porque López Obrador ahora utiliza un nuevo esquema de que cuando él no quiere tomar una decisión, pero que ya la tomó, no quiere anunciar que ya tomó una decisión, inventa una encuesta. Entonces, él está encuestando el nuevo ferrocarril, ese Azteca. Azteca. Y ya mandó a hacer una especie de plebiscito al estilo de él, porque nadie sabe cómo es que se hace. Y además, mandó a hacer otro para ver si el pueblo quiere o no que entre a juzgar a los anteriores gobernantes. ¿Se acuerdan que en su promesa dijo que él no iba a juzgar? ¿Aquella promesita que dijo aquellos tres principios, no mentir? No mentir, no traicionar. No traicionar, no robar. No robar. Por eso es importante que usted le dé seguimiento a estos dos modelos. Uno en el centro izquierda, moviéndose ambos mesiánicos, y otro en la derecha, moviéndose. Y preste la atención, porque en las próximas semanas, nosotros tenemos ya una idea por dónde irán ambos países. ¿Por dónde van los tiros? Por dónde van los tiros. Y a quién le van los tiros. Entre estos dos países. Mientras, en los Estados Unidos, miren lo que pasa y termina el año con una economía robusta para los Estados Unidos, lo cual a nosotros nos alegra enormemente. El bienestar de los Estados Unidos también es parte del bienestar nuestro. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio. El presidente Trump terminó el año 18 con un excelente comportamiento de la economía norteamericana, un bajo desempleo, casi prácticamente un desempleo estructural. El desempleo más bajo de las últimas décadas. Tanto así que la Reserva Federal, mirando a largo plazo, usted que dice que el largo plazo no existe. No, no, que Keynes decía eso. Yo no. Bueno, no deja de tener razón. Dice, no importa largo plazo porque en largo plazo todos estamos muertos. Torrio no era Keynes, pero cuando le hablaban de largo plazo decía, mi problema es que la gente ponga la olla mañana. Mañana. Él decía, al final largo plazo no importa porque en largo plazo todos estamos muertos. Exactamente. Entonces, el presidente terminó con una economía norteamericana fuerte. Sin embargo, por eso es que el Fondo de Reserva Federal subió los intereses cuatro veces este año que cabe terminar y está dispuesto a hacer lo que haya que hacer para contener la inflación bajo control. Este crecimiento se debió mucho a las medidas fiscales que tomó el presidente para impulsar el sector empresarial, pero a contrapeso incrementó. La deuda pública que sigue siendo el principal enemigo geopolítico de los Estados Unidos. La deuda de ellos, de los Estados Unidos. Bueno, y el reloj que había en Wall Street lo quitaron. Sí, pero ya no se sabe cuál es el número. Entonces, además de eso, el presidente sigue enfrascado. Recuerde que esta semana toma posición una nueva Cámara de Representantes con mayoría demócrata que está afilando los cuchillos para el enfrentamiento con el presidente de los Estados Unidos. Una parte del gobierno federal permanece cerrada. hoy este es el décimo día de cierre del gobierno federal y nada parece prever que va a ser un acuerdo a menos que el presidente ceda. Aunque el senador Graham del Partido Republicano dice que Trump estaría anualmente a un compromiso, no se sabe cuál es el compromiso realmente. De todas maneras, amanece el Estados Unidos todavía con una parte de su gobierno federal sin funcionar, bueno, funcionando sin cobrar. Sin cobrar. Otros están simplemente de vacaciones. 800 mil. Continúan la pelea de él por construir el muro y las investigaciones del fiscal. Y fíjense lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Ojo para esta estrategia que le voy a contar de Trump. El presidente Trump pretende traer a los demócratas a la confrontación con él y se ha pasado todo el fin de semana atacando a los demócratas, responsabilizándolos de todo, siendo él el presidente. Lo que va a hacer es radicalizar los dos partidos. El demócrata se va a llevar a la izquierda y el republicano se va a ir más a la derecha y desaparece el centro. Y él apuesta a radicalizar a la izquierda al partido demócrata y alejarlo de los correpublicanos moderados que son anti-Trump. Los lleva a esa confrontación todos contra Trump. Los estrategas demócratas le están diciendo a su partido olvídense de Trump. Pensemos en el pueblo norteamericano. Ustedes han visto aquí la campaña nuestra. Todos contra Varela y se han olvidado del electorado que es el que al final va a tomar las decisiones. Varela no entra en la ecuación del mayo 19. Es un elemento, un factor, pero ya él no es el candidato más. Mientras en los Estados Unidos el presidente ha dicho nuevamente y reiterado que los Estados Unidos no iniciarán nuevas guerras si no le pagan. Punto. Él no va a gastar su plata en eso. No dejas de tener cierta lógica financiera la del señor Trump. Al fin y al cabo todas las guerras a las que ha ido Estados Unidos han sido guerras económicas. Es decir, siempre ha ido por un interés económico ulterior para su propio interés. Claro, porque... Si no ha hecho guerra pues no me digas que la guerra de Irán fue porque... Irán no fue porque ellos no hicieron nada. Es un negocio de Hallie Wharton y los Bush. Y además es que esa mueve la industria armamentista pero la industria armamentista no es la que mueve los intereses económicos de la oligarquía financiera de los Estados Unidos. No solo es el único. Acuérdate que ellos tienen otros sectores industriales, inversiones de bienes inmuebles, etc. Bien. El presidente Trump tiene un enfoque frente a eso y no deja tener cierto nivel de realismo frente a ellos. Tendremos un año y 19 con un Trump que iniciará conversaciones con la República Popular China este mes y no se prevé, no se sabe exactamente, no hay forma de saber cómo el 19. Lo que sí sabemos es que si hay acuerdo comercial podemos tener un repunte bueno en el 19. Si esto se prolonga más tendremos una desaceleración global. Eso es lo que sí sabe. Fue el informe que mandó la jefa de economía del HSBC el 31. Ella escribió un artículo largo que salió en varios periódicos europeos diciendo que las economías llegaron a su tope. El 19 va a ser un año de turbulencia y le hablaba una frase que siempre me ha llamado la atención. No es difícil el despegue, lo que es difícil es el aterrizaje. Claro, porque las variables sociales comienzan a moverse a una velocidad mayor y a exigir cambios en la estructura de poder. Mientras esto está ocurriendo en la República Popular China Xi Jinping hablando con una firmeza propia de la situación que hay que genera esta confrontación con los Estados Unidos anuncia que ha tomado medidas para contrarrestar el efecto negativo que ya tiene la guerra comercial entre ellos pide mayor eficiencia mayor liberalismo para manejar la inversión privada liberal y aumentar la productividad en China y mayor creatividad y en medio de todo eso asegura que Taiwán será territorio de la República Popular en China. Mientras en la Unión Europea la situación de la señora May sigue siendo igual la primera semana entre la primera y segunda semana se deberá decidir este angustioso problema del Brexit la situación de Francia sigue siendo exactamente la misma y la proyección que tenemos es una Francia que tendrá que resolver un problema de replantear Trump Macron su manejo político con su país Italia sigue manejado por fuerzas nacionalistas sin tener un claro camino hacia donde va y España atrapada en una dirigencia política de tercera inservible para ponérselo bien mientras el Mediano Oriente la situación sigue siendo exactamente de complicada y habrá nuevas situaciones el presidente del primer ministro de Israel atrapado entre una investigación y una apertura una nueva un nuevo gobierno que deberá enterrarse en abril enfrenta a una región en plena confrontación con una Siria consolidando territorio con la ayuda del presidente de Putin con un Irán asediado por las medidas que le ha puesto los Estados Unidos y con una economía de guerra con un Yemen envuelto en una guerra que todavía no tiene ninguna solución aparente y el conflicto de Afganistán de Irán continúan sin solución y el norte de África en manos de nadie de nadie eso es la verdad fuera de Marruecos y eso lo que hace es que la migración vuelva a tener un tema de base y esto está impulsando los movimientos nacionalistas mientras eso pasa en el mundo veamos ahora que está pasando en Panamá y quisiera darle algunas de mis análisis de coyuntura y de perspectiva como veo el 2019 en el plano económico político y social además de algunas noticias a la vuelta cuando veamos el Panamá que enfrenta el 2019 en el plano económico y de la vuelta en el plano económico